Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos ha reforzado su presencia en Afganistán, Oriente Medio y partes de África. Además, ha iniciado una guerra comercial contra China e impuesto una nueva tanda de sanciones contra Moscú. Al contrario que su predecesor, Trump se ha movido hacia Arabia Saudí y ha endurecido su posición con respecto a Irán, retirándose del acuerdo nuclear firmado hace solo tres años con Teherán. Por otro lado, el próximo 12 de junio, Donald Trump y Kim Jong-un se reunirán para negociar una potencial desnuclearización de Corea del Norte. Esta noche, en For Apache, analizamos la política exterior de la administración Trump.